Hola pequeños, hoy os traigo un vídeo bajo la lluvia porque estamos en la época de lluvia en Japón Pero ¿quién dice que un día de lluvia no se puede hacer algo súper divertido? Hoy voy a ir a una clase de taiko, el tambor japonés que está en todos los matsuris, todos los festivales japoneses Ya que peluquería más guaper No sé en qué momento vas a ver este vídeo Por todo lo del coronavirus en otros países están haciendo cuarentena, aquí no se hace nada Pero la gente aún así está un poquitín acongojada, así que parece ser que no va a haber mucha gente Yo llamé, eso costaba 30 euros y me dijeron, ay sí, venid por favor, venid gratis Pues yo voy a ir donde todo es gratis ¡Vamos! ¡Fuera mierda! Saludos ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!